En momentos en que el coronavirus avanza implacable en Latinoamérica, catalogada ahora como epicentro mundial de la pandemia, las diferencias sobre cómo se ha manejado la emergencia, las polémicas por la cloroquina y las declaraciones desafortunadas han motivado la salida de los ministros de salud en cinco países de la región. Brasil, el segundo país del mundo con más casos y muertes de coronavirus, perdió dos ministros de salud en menos de un mes debido a las diferencias con el presidente Jair Bolsonaro, uno de los líderes más escépticos sobre la gravedad del virus. Primero fue destituido el médico Luis Enrique Mandetta, quien se enfrentó públicamente al mandatario brasileño, mientras que su sucesor, el oncólogo Nelson Teich, presentó su renuncia 28 días después de asumir el cargo. En el caso de Mandetta, las fricciones se produjeron por las discrepancias respecto al distanciamiento social, pues Bolsonaro se oponía a los confinamientos. En el segundo, la prescripción de la cloroquina fue el principal motivo del retiro de Teich. Pero Brasil no ha sido el único país en perder a dos ministros durante la pandemia. En Perú ya dejaron el cargo la cirujana Elizabeth Inostrosa y el médico experto en políticas de salud pública, Víctor Zamora. El caso más notorio fue el de Inostrosa, quien fue destituida el 20 de marzo, tan solo cuatro días después de que comenzara la cuarentena nacional dictada por el gobierno para enfrentar a la epidemia. Inostrosa, quien había asumido cuatro meses antes, fue criticada por la escasa preparación que mostraba el sistema sanitario del país para enfrentar a la enfermedad. La entonces ministra fue reemplazada por Víctor Zamora, un médico experto en gestión y políticas de salud y promotor de una estricta cuarentena que se prolongó durante más de 100 días hasta el pasado 30 de junio. Zamora también permaneció casi cuatro meses en el cargo hasta este 15 de julio, cuando fue reemplazado por la médico cirujano y exministra de salud Pilar Massetti, la jefa del equipo especial conformado para enfrentar a la epidemia. Chile también se quedó sin ministro de salud el pasado 13 de junio, cuando el presidente Sebastián Piñera solicitó la renuncia del nefrólogo Javier Mañalich, quien acumulaba ya varios cuestionamientos por su gestión de la pandemia de coronavirus y sus polémicas declaraciones. El cese de la ministra Rosario Turner el pasado 25 de junio supuso una sorpresa. Si bien los contagios se dispararon por encima de lo previsto y eran conocidos sus desencuentros con el vicepresidente y ministro de la Presidencia, Gabriel Carrizo, Turner formó en marzo el equipo Panamá, que además de diseñar una estrategia sanitaria, se presentaba diariamente ante la opinión pública en ruedas de prensa retransmitidas por televisión. Sin embargo, el equipo Panamá dosificó hasta suspender sus comparecencias ante la opinión pública, coincidiendo con varias denuncias sobre compras supuestamente irregulares de equipos médicos. Turner asumió como ministra de salud tanto la aplicación de una de las cuarentenas con restricciones más duras en el mundo, incluida la ley seca, como el plan progresivo de reactivación de la economía y regreso a la vida normal, el cual provocó un aumento de los casos de contagios. La pandemia del coronavirus y el agravamiento de la situación en Guayas, cuya capital es Guayaquil, especialmente azotada en el principio de la crisis, se llevó por delante en Ecuador a la ministra de Salud, Catalina Andra Muño, una cirujana y especialista en administración de sistemas sanitarios. Andra Muño presentó su renuncia el 21 de marzo y en su carta se hizo eco de las quejas del propio círculo sanitario que exigía medidas de protección, sobre todo en la primera línea de lucha contra el coronavirus, las UCI. El presidente Moreno designó su reemplazo al cardiólogo e epidemiólogo Juan Carlos Ceballos, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Américas.